Y lo conozco. 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 Usted va a hablar como si estuviera hablando con dos personas. Usted dígale. Inspírese maestro, espírese. ¿Qué mensaje le deja a la nueva generación? El mensaje que le dejo a la nueva generación es que para tocar una acuerdió hay dos maneras de tocar que la gente no le pone cuidado porque hay una manera de tocar que se toca música y hay una manera de tocar que se toca bubia entonces yo aconsejaba no la nombración que deben tocar es música, no bubia porque es una canción para tocar le reconoce, no quiero y estnicas kendras y estoy en un minuto empezar a entrar en elécole entonces ella lo sacara es una canción para tocar y es nuestra canción ¡Gracias! Yo voy a girar mi mano, para la vida estenida Yo voy a girar mi mano, para la vida estenida En mi corazón va llorando, con el dolor de mi vida En mi corazón va llorando, con el dolor de mi vida En mi corazón va llorando, con el dolor de mi vida En mi corazón va llorando, con el dolor de mi vida En mi corazón va llorando, con el dolor de mi vida ¡Gracias! 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 Aquí, maestro, ya está bien. Te invitas a tu, a, al, 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 al cementerio Y ya que tú te mueras, mira, ese es lo último Porque tú sacaste este, estar nuevecito Para que no se olvide. ¿Cómo es, maestro? Dime el verso, y sí, cantado. Se me llegó la hora, que me tengo que... Maestro, nosotros no vamos a pensar Que usted se va a morir por ahora, o por lo menos yo, Pero, bueno Ya se llegó la hora que me tengo que morir Ahora tengo que viajar directo por cementerio Me estoy lleno Ya se llegó la hora que me tengo que morir Ahora tengo que viajar directo por cementerio Ya se llegó la hora que me tengo que morir Ahora tengo que viajar directo por cementerio Ahora quedan invitados para que vayan a mi entierro Porque es que yo llevo un viaje que no vuelvo a venir Para que quedan invitados para que vayan a mi entierro Porque es que yo llevo un viaje que no vuelvo a venir Bueno, pero unos días todavía aguanta, maestro. ¿Qué dice usted? Ah, bueno. No, que se va a morir. ¿Se va a morir para qué, maestro? La Sagrada tiene 109 y está vivo del matrimonio de nuestra casa. Yo siento que tengo en mi sentir es de escribirle la historia de él en un libro. Ya lo empecé a hacer. Y estoy terminando, estoy esperando otros datos porque yo quiero que eso nos quede a nosotros. Aunque uno no sabe si uno se va a morir primero que él o él primero, pero que eso quede escrito para todo el mundo. Y mi sentir es que toda la vida mi papá es un músico que comenzó a tocar de cuatro años y hasta el sol de hoy tiene 95 años. Mi papá es un mismo pachorrada, siempre donde quiera que pone el pie es el mismo pachorrado, con su mismo aire, con su mismo estilo. Y la historia de él es esa de que él le francicó el hombre por sus hechos. Porque él fue un músico desde niño que en ese tiempo no había un músico niño. Los hay ahora, pero en ese tiempo el único niño que tocó, acordeó un buen mi papá. Y sus hechos que tenía que, como niño, mató un tigre. De niño, de ocho años, él mató un tigre. ¿Hablo de dónde? De doce años. Él mató un tigre. Entonces, todos esos son hechos para dar el título de Francisco el Hombre. ¿Y que hacía hechos de dónde? Él hacía, él deja huellas. Él deja las huellas de la dinastía. Él tiene aquí en su dinastía más de 35 personas que saben tocar, guacharaca, caja, cantan, tocan batería, tocan timba. Lo menos yo, yo tengo tres hijos que son músicos. Y tengo uno en Bucarabanga que él es músico, anda con los embajadores. Y tengo otro que es el mayor que está aquí, que él toca igualito a mi papá, tiene el estilo de mi papá. Y ese es el que mi hermana quiere, que le grabe las canciones a mi papá, yo para no perder la dinastía. La verdad es que ahora que yo estuve en Bogotá, pues yo pedí tanta ayuda allá que me ayudaran a mí para sacar esas grabaciones adelante, ¿verdad? Pero no sentí pues allá que me ayudaran, no he visto nada. Me prometieron, pero no he visto nada. Y gracias a Dios, que creo que para el otro mes vamos a grabar ya. Va a salir, sí, salió la grabación y ya vamos a grabar. No, que ese es el deseo que yo tengo para que la música de mi papá no se pierda. No, sino que la vamos a llevar entre más días que salga más y más. Porque yo pienso que si en verdad en Bogotá hay amigos que me quieren ayudar por la música del viejo Pacho, eso no va a quedar tan solo aquí en Colombia, la vamos a echar para afuera. Porque yo creo que eso va a ser un éxito. Y yo tengo la fe en los amigos, en aquellos que verdaderamente siguen la música del viejo Pacho, que me ayuden a sacar esto adelante. Y gracias a Dios que ya vamos a empezar, ya salió el principio, ¿no? Porque me da dolor que mi papá al principio no escribía la música, no la registraba, nada de eso. Y eso me ha tocado un trabajo muy fuerte, de registrarle la música, de llevarla así adelante, porque es yo lo que quiero, ¿no? Hemos registrado, hemos... Y quiero que otros artistas, porque también graben la música del viejo Pacho, para que eso no se caiga, sino que siga así adelante. Y nosotros, ya yo empecé desde hace unos ocho años, pues yo vengo luchando desde que mamá murió. Desde que mamá murió para acá, yo he estado luchando con Francisco Rana, y pues muchas cosas me han salido adelante, pero con muchos problemas, ¿no? Por la pobreza. Pero gracias a Dios, que me siento muy orgullosa, porque no está sonando tan solo en Colombia, suena afuera de los países, y no tan solo en Francia, sino en Panamá, en Japón, por allá. Yo tengo papeles de esos que pruebo de que sí toca por allá. No, pero entonces me tiene muy triste, porque mi papá no recibe la regalía, es que verdaderamente, él debe de recibir, porque la música de él no está sonando, aquí está sonando afuera, ¿no? Y eso es lo que yo quisiera, de que a mi papá le reconociera, ¿no? Lo que es él. Así como él ahí llega y se siente el escándalo, se siente aquello, que hay tanta gente, y mi papá coge el acordeón, y eso se siente aquella emoción, que también está en emoción, de pagarle a mi papá lo que él se merece. Eso es lo que yo deseo. Es que me quedan dos minuticos. Bueno, yo no. ¿Mal? Ah. Los dos minuticos yo lo voy a decir. Sí, bueno, pero para que él también nos dé un minutico ahí de una última palabra. De la dinestía de mi papá ha sido muy pobre. Ni los hijos han tenido suerte en la música. El rey vallenato que fue Alberto Rada, y Alberto Rada fue en el momentico de ser rey vallenato, que le entusiasmo, pero después se olvidan de uno. Se olvidan del dolor de la dinestía de él. Maestro, una palabrita. Yo vivo muy contento por las circunstancias de mis acciones. El asunto de la música y el asunto de muchas cosas que la gente se da de cuenta que yo tengo como una mente, que a veces yo hubiera tenido colegio, y esas cosas así. Yo siempre, a veces que voy a Bogotá, y se me rodea la gente a preguntarme, a hacerme preguntas, y a explicarle, porque tengo muchos cuentos de que se me hizo. Entonces, hoy en día, me encuentro contento, de como decía usted, que está aquí, delante de mí, que se acondó de mí, y está aquí en la presencia, y eso a mí me agrada mucho. Una gracia, maestro. Es que se recuerden de mí. Claro. Es que se recuerden, que eso es para liberar mi alma, que me recupero. Claro, claro. Eso es lo que queremos. Y esta tarde yo me siento muy orgullosa de esta visita, porque la verdad que me le han dado unos cuatro años de vida de mi papá. Él se ha alegrado mucho con la venida de ustedes. Y él se siente muy contento cuando habla así con un personaje como usted. Se siente muy orgulloso. Bueno, maestro, le agradezco mucho, y ustedes me disculpan, pues. Yo soy muy admirador, pues, de las juglares, por decir así, de la música tradicional costeña, y usted se merece un reconocimiento porque hizo mucho por esta música tradicional. Gracias. Entonces, mucha vida, maestro, mucha salud. Y bueno, si Dios lo llama o alguna cosa, pues, eso hay. Yo soy muy contento de que usted haya venido en Pondia de esa manera. Bueno, bueno. Todo el mundo casi no me tiene pendiente. En dos partes me tiene pendiente, pero todo el mundo, porque hay mucho.